Lo principal que debes saber es que a partir del 1 de enero todos acudimos al registro, que va a ser los dos meses, el registro al centro de salud más cercano de su zona. En Bolivia a partir de este 2 de enero inicia el proceso de registro al Sistema Único de Salud, donde los únicos requisitos para aquellas personas que no contamos con un seguro social de salud gratuito será el de presentar la cédula de identidad que esté vigente y la última factura de luz o agua. Más de 3.000 establecimientos de salud realizarán ese registro. Como el ministro lo ha explicado ya en la conferencia de prensa, es el carnet de identidad, servicio de factura de luz y agua. Son los requisitos más indispensables, sabemos que todos ahora ya cuentan con carnet de identidad. Los meses de enero y febrero de la gestión 2019 serán los meses donde se inicia el proceso de registro de toda la población que aperturará su seguro a través de un formulario. Se va a fortalecer porque hay evidentemente desequilibrios en la distribución de recursos humanos. No es que faltan, sino que hay desequilibrios. En algunos lugares sí faltan, en otros lugares sobran. Hay que hacer una reingeniería y hay que reasignar cargas. En otros lugares, es decir, los centros de salud, en algunos casos es necesario que atiendan las 24 horas. En otros casos todavía no se justifican, sobre todo en el primer nivel. En algunas regiones no es necesario atender las 24 horas, en otros sí y de manera urgente. Entonces se va a equilibrar todo esto. El seguro permitirá que en los establecimientos de salud de primer nivel, de los barrios o comunidades, se reciba la atención básica y las más frecuentes, para trasladar al segundo y tercer nivel las atenciones más especializadas, es decir, operaciones, enfermedades graves como el cáncer o problemas renales. Sí, había exámenes que nos costaban una tomografía, por ejemplo, afuera está unos 400, 500 bolivianos. Un examen suelto a veces nos costaba 200, 300 o hacer una ecografía, llegaba casi a unos 800. Inclusive una resonancia, digamos, no tiene el Hospital General equipos de resonancia magnética. Una resonancia magnética, hablando con trabajo social, uno puede llegarse a ser descontada hasta unos dos mil y tantos. Pero personas que no cuentan con recursos, lamentablemente, hemos visto que si uno no tiene recursos, el paciente puede enfermar más. Nos favorecería tanto porque estamos gastando un montón. Desde medicamentos, hay medicamentos muy, muy costosos que hay familias que no tienen, nosotros estamos tratando de sacar de donde podemos. Mi hermana necesita unos medicamentos, solo uno cuesta 130 cada uno. Necesita en la mañana, necesita en la noche y eso es aparte del suero, aparte de un montón de cosas que nos piden. Entonces, si hubiera ese seguro, yo creo que sería algo muy bueno. Los establecimientos de primer nivel es la apertura de entrada al sistema único de salud, donde se resuelve el 80% de las enfermedades más frecuentes. Y en el segundo y tercer nivel se resuelven el 20% de las enfermedades restantes, que son denominadas graves y muy graves. Cuando nosotros tenemos el segundo paso de la etapa de adscripción, hay una verificación con la lista de asegurados. Entonces, nosotros estamos enlazados con el sistema y podemos ver. Si no es en este momento, por ejemplo, en los lugares donde no hay internet, se hace la verificación posterior. ¿Qué es el sistema único de salud? Es la oportunidad de tener salud universal, gratuita, con acceso equitativo y oportuno en atención para la población boliviana. Para ello, se trabajó desde la gestión 2006 para generar condiciones con la creación de 16.686 ítems en salud, además de un plan de hospitales en la creación de 49 establecimientos de salud. Para ello, el Estado boliviano en los últimos 12 años ha incrementado el presupuesto de salud siete veces más que en la gestión 2005. Aproximadamente, con buen viento, necesitamos como 4.000 médicos para apoyar inmediatamente. Pero preveemos que pueden ser más y se va a ir solucionando los problemas. Tómalo esto como un matrimonio. No todos se casan con todo hechito, ¿no ve? Hay que ir consiguiendo cosas. Esto es lo que tiene que entender la población. Cuando se inicia el sur, se inicia un proceso de derecho. El nuevo sistema único de salud no tocará los aportes de los asegurados de las cajas nacionales de salud y permitirá, sin embargo, absorber a los asegurados de la ley 475, es decir, aquellas personas de 5 a 59 años que no cuentan con un seguro social de salud, pero perciben ayuda del seguro de vejez o el sumi. El dinero de la caja se mantiene, se respeta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora se está trabajando con la seguridad social. La seguridad social está trabajando por su parte en conjunto para que se puedan establecer lo que se denomina el derecho de vigencia. ¿Qué es el derecho de vigencia? Por ejemplo, que yo esté al día con mis aportes o mi empresa donde yo trabaje esté al día con los aportes, entonces yo tengo el derecho de ser atendido en la caja que me corresponde. A partir de este miércoles será implementado el sistema único de salud universal y gratuito con una inversión de 200 millones de dólares desde el Tesoro General del Estado, además de un aporte del 15% de los municipios y alcaldías, haciendo un total de 560 millones de dólares con los que arrancará el sistema único de salud. ¡Gracias!